Me Mata el Limón, el programa para vos, en la Mega 98.3, no te lo podés perder. Decidimos arrancar con este proyecto que se llama Me Mata el Limón, hace 10 años atrás y el 2 de septiembre cumplimos nuestra primera década. Dijimos, ¿por qué no? Hacer una birra, una edición limitada, que se llame Me Mata el Limón, edición 10 años, por los 10 años de programa, y que la vamos a estar presentando el 2 de septiembre con un evento un poco más grande. El 2 de septiembre vamos a hacer acá en esta misma fábrica un evento en el que vamos a pinchar el primer barril de Me Mata el Limón y además va a haber una banda tocando, vamos a hacer radio en vivo y va a haber cerveza, comida, un lindo evento para que la gente también pueda venir conocerla, conocer la fábrica, que realmente está muy linda y vale la pena. Los bares y cervecerías que trabajan con Pulpo Rojo, como por ejemplo Giglo, Conejo Negro, van a tener en su cartelera la cerveza, o sea, vos, la gente, va a poder ir directamente a estas cervecerías y pedir la Me Mata el Limón. Dame una Me Mata el Limón y se la van a tirar ahí en la canilla. Había que involucrarse en el aniversario número 10 de Me Mata el Limón y un poco con Diego lo que venimos hablando es crear una cerveza especial para su aniversario. Una cerveza estilo apa, que se llama Me Mata el Limón. Es una reversión de las apas que venimos haciendo y le vamos a agregar algunos tonos un poco cítricos para que pueda tener esta connotación con el nombre del programa. La gente que escucha Me Mata el Limón es gente que también consume Pulpo Rojo, entonces decís, bueno, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, cosemos una birra y lancemosla y hagamos una fiesta. Es un poco lo que teníamos en mente. Con Diego lo que vamos a hacer es embotellar algunas cervezas, crear una etiqueta específica y tratar de compartirla con todos nuestros amigos y amigas en distintos lugares de la zona.